¿Qué es el gobernador? ¿Qué es el gobernador? El gobernador tiene que ver con hablar del futuro, por supuesto del presente, somos críticos del presente que vivimos, pero también tiene que ver con el futuro. Nosotros nos hacemos cargo de la historia del peronismo completa, desde Perón, desde el 43 a hoy. Y bueno, esto tiene virtudes, defectos, errores y también grandes logros. No todos se hacen cargo de la historia, porque si no, algunos estarían haciéndose cargo del 2001 y no se hacen cargo.